hoy les estoy grabando un vídeo de un set de vajillas de 14 piezas de acero inoxidable con cerámica de marty steward precioso les va a encantar y el precio más todavía que miren qué bonito verdad ahorita les voy a mostrar todo el vídeo para que miren buenas tardes miren quería mostrarles esta vajilla que me acaba de llegar de marta steward colección miren culinary science cerámica nonstick acuérdense lo que siempre les decimos que estas mercancías son retornos regularmente de macy's de cisco de target gente que compra la regresa de las tiendas obviamente ya no las vuelven a poner en el piso se las venden en mayoreo empacas a personas como nosotros y las distribuimos a un precio mucho más bajo que el de la tienda solo porque las cajas vienen a veces abiertas o quizás gente probó un sartén y luego lo puso de vuelta entonces por eso es que te vamos a dar un excelente precio ahorita les voy a mostrar realmente que viene en fin sin defecto aquí la tenía ya listo miren miren la calidad la voy a armar aquí la voy a armar completa aquí todita aquí sobre esta plataforma para que vean las piezas que trae para que vean la calidad y al final del vídeo les voy a decir el precio el precio de la tienda y el precio que la haríamos nosotros verdad bueno tenen una chancita y ahorita desempaco y continuamos miren entonces aquí continúo no esta es la olla grandota como pueden ver viene nuevecita yo la desempaque ahorita y pueden mirar la calidad de las tapaderas también del acero inoxidable especial para un cocido miren la saque de su caja obviamente para mostrárselas trae el otro tamaño de ollita para los tomates para la cebolla para los chiles con su tapadera también de acero inoxidable la cerámica la pueden mirar abajo esta es otra esta es otra otra medida miren y luego tenemos esta este otro tamaño que viene aquí en el set es de 14 piezas este set ah su mango largos veamos largos tapaderas fuertes trae su hoyito para la presión para los huevitos mira cuando se hace uno de sus huevitos temprano qué hermosa esto te puede durar años y años y años tengo volteado esto para que miren aquí y esta también trae una pequeña vaporera aquí mira para que la pongan en la ollita que le corresponde por si quieren hacer algo a vapor algún brócoli zanahoria para lo que guste ya no tienen que comprar aparte un vaporero y este es otro tamaño de sartén el chelito colorado para el bistec miren culinari acero inoxidable miren la capa que trae de acero inoxidable está gruesa yo ya tengo de estas yo agarré dos sartenes de estos que llegaron sueltos tres y los agarré para mí que me los voy a llevar están divinas esas cazuelas que agarré tres poco a poco cuando lleguen suelta pues me voy a ir haciendo mi ser ya tengo muchas cazuelas miren esto esta es la grande la caja de las medidas ahí entonces se las muestro para que se animen a tener sus buenas cazuelas esta es una inversión que vas a hacer para muchos años mucha gente compra ollas baratas pero realmente las están cambiando cada cierto tiempo yo acostumbraba a hacer eso al principio pero después de que sacas cuenta te das cuenta que toda la vida vas a usar cazuelas diariamente estamos cocinando y cocinando y eso es algo que no se termina mejor invertir aquí este set que viene de macy's más o menos se saldría a precio regular de 350 a 400 dólares de 14 piezas con sus tapaderas acero inoxidable cerámica una marca reconocida más o menos de 350 a 400 precio regular conmigo la voy a poner en 180 dólares 180 porque está súper súper nueva está completa la acabo de desempacar no trae defectos ninguna tapadera está quebrada ni rayada ni usada todo venía perfectamente empapelado la voy a poner en 180 dólares ok así que si se animan me dejan saber que tengan un excelente día hyperc 250 a 400 dólares 9 10 2 20 20 20 20 20 18 20 22 22